Ok Google, encender Aire Salón. Ok Google, apagar Aire Salón. Ok Google, encender Altavoz LG. Ok Google, enciende la tele. Ok Google, apaga la tele. Bueno, con el éxito que está teniendo esta serie de vídeos de la casa inteligente, la verdad es que yo mismo me he enganchado a cada vez hacer mi casa un poquito más inteligente. Y como habéis podido ver, ya tengo control del aire acondicionado, del altavoz, de forma remota, de cualquier cosa prácticamente que se maneje por infrarrojo. ¿Cómo estoy haciendo esto? Estoy utilizando un dispositivo muy pequeñín que se llama RM Mini 3 de Broadlink. Es un dispositivo que básicamente es un infrarrojo universal. Tiene Wi-Fi, así que se conecta a nuestro dispositivo móvil por Wi-Fi y luego podemos añadirle cualquier mando de casa. Es muy fácil de configurar, lo vais a ver a continuación, pero básicamente lo que haces es apuntar el mando al dispositivo, automáticamente reconoces qué dispositivo es y tú le puedes decir qué orden quieres que haga. Por ejemplo, que encienda el dispositivo, también puedes hacer que suba el volumen o que cambie de canal de la tele o cualquier otra cosa. Así que esto yo diría que es uno de los aspectos más interesantes en cuanto a casa inteligente porque es muy barato, apenas cuesta 15 euros y te sirve para hacer casi cualquier cosa en casa, cualquier cosa que se maneje con un mando. Vas a poder controlarlo de forma remota también con Google Home, con el asistente de Google. Y la verdad es que es impresionante. A mí me encanta. Una de las cosas más cómodas para mí es lo de encender el aire o apagar el aire acondicionado. Incluso le puedes poner comandos para que lo encienda en modo frío, en modo calor o a una temperatura exacta o lo que tú quieras. Así que venga, vamos a ver cómo se configura este dispositivo, qué es exactamente y vais a ver qué sencillo es hacer vuestra casa un poquito más inteligente y por muy poquito dinero. Bueno, el dispositivo es esto de aquí, ¿vale? RM Mini 3 de la marca Broadlink. Y la verdad es que funciona realmente bien. Como os digo, cuesta unos 15 euros aproximadamente, 16, 17, depende un poco del día de 6 ofertas. A mí, por ejemplo, me costó solo 10, pero es porque estaba en oferta flash. Depende del día, ¿vale? Pero que sepáis que va entre los 10 y los 20 euros más o menos. La verdad es que está muy bien de precio para lo bien que funciona. Fijaos, nada más abrir la caja nos encontramos con un cable de corriente, que es un cable micro USB. Nos va a permitir enchufarlo, ya que tiene que estar siempre conectado. Y aquí dentro está el dispositivo, que es esto, tan pequeñito. Yo creí que iba a ser más grande, la verdad es que es muy pequeño. Vamos a retirar los plásticos protectores que tiene, que esto es el infrarrojo, ¿vale? Esto que vemos en la parte superior es el infrarrojo que va a dar la orden como si fuera un mando a distancia, ¿vale? Prácticamente este dispositivo no es más que un mando a distancia con Wi-Fi, que nos permite controlarlo desde el móvil y al ser compatible con Google Home, pues podemos añadir comandos de voz. Básicamente es eso. ¿Cómo funciona? Vamos a verlo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es conectar el dispositivo a la corriente. Como habéis visto, el dispositivo incluye el cable de corriente, que es un micro USB, pero no tiene ningún cargador. Yo voy a utilizar un cargador normal que tengo por casa, ¿vale? Nos vale cualquier cargador de móvil que tengamos, pero esto tiene que estar constantemente conectado. Estaría bien, os agradecería que trajese el cargador, pero bueno, para lo que vale, pues tampoco podemos pedirle mucho más. Así que nada, que sepáis que yo he utilizado un cargador de móvil que tenía por casa de algún teléfono antiguo. Vamos a enchufarlo a la corriente y vais a ver que tan pronto lo enchufamos, aquí hay un LED azul que empieza a parpadear de forma rápida, ¿vale? Fijaos que está parpadeando. Siguiente paso, es coger nuestro dispositivo móvil e instalar la aplicación oficial de Broadlink. La aplicación es esta de aquí, ¿vale? Yo os dejaré un enlace en la descripción. Importante descargar esta porque el propio dispositivo trae unas instrucciones con otras. No sé por qué, pero la que funciona bien es esta, ¿vale? Así que como yo, el enlace de la aplicación está en la descripción. El correcto, el que funciona bien. Dicho esto, vamos a añadir un nuevo dispositivo. ¿Cómo se hace? Bueno, lo primero que tenéis que hacer es, nada más abrir la aplicación de Broadlink, tendréis que registraros. Se hace en dos minutos o en menos, se hace en un minuto. Os registráis con vuestro correo y tal, eso es importante, ¿vale? Tenéis que hacerlo. Y una vez que os habéis registrado, ya os sale esta pantalla. Solo que sin los dispositivos. Le voy a dar aquí yo arriba y le voy a decir que vamos a añadir un nuevo dispositivo. Cuando nos salga esta pantalla, le vamos a dar aquí a añadir dispositivo por categoría y vamos a marcar mando universal. Fijaos como aquí ya nos salen todos los modelos y en nuestro caso es el RM Mini 3. Listo, nos va a decir que encendamos el dispositivo, que debe estar parpadeando, ya lo está haciendo y le damos a siguiente. Nos va a decir que introduzcamos nuestra red Wi-Fi, ya que el dispositivo se conecta al Wi-Fi y a continuación, pues, va a agregarlo a nuestra red para que podamos controlarlo desde el dispositivo móvil, desde nuestro smartphone. Una vez que lo añade a nuestra red Wi-Fi, nos va a preguntar qué nombre queremos ponerle. RM Mini 3 es el nombre por defecto, pero yo le voy a poner, por ejemplo, RM Dormitorio, ¿vale? Simplemente para distinguir el que tengo en el salón del que tengo en el dormitorio. Fijaos como aquí, además, le marcamos en qué habitación está y yo le digo que es el dormitorio principal y OK. Siguiente paso, nos va a preguntar, venga, ya está, ya hemos agregado tu dispositivo, ahora dime qué mando quieres controlar. Yo le voy a decir que quiero controlar el aire acondicionado. Si no estuviera aquí el dispositivo, fijaos que nos permite darle a definir por el usuario, que luego vamos a ver cómo funciona. Pero bueno, vamos a darle a aire acondicionado, que es el primero que yo quiero definir. Le voy a decir Cloud Matchmaking porque esto funciona realmente bien, ¿vale? Le damos aquí y fijaos lo que me dice. Tenemos que apuntar con el mando de aire acondicionado al dispositivo y darle a algún botón, por ejemplo, el de encendido. Y fijaos, estando en este estado, yo cojo el mando de aire acondicionado, apunto al dispositivo, el RM Mini 3, y le doy al botón de encendido. Fijaos que automáticamente ha reconocido la marca del aire, me dice que es Daikin. Exactamente podéis ver que en el mando pone Daikin. Y nos salen tres modelos distintos. Yo ya lo he probado y yo ya sé que es el segundo, ¿vale? Pero es tan fácil como probar el primero. Si el primero no funciona bien, ponemos el segundo. Si el segundo no funciona bien, ponemos el tercero y así sucesivamente. En mi caso, el segundo funcionó correctamente. Me dice que le ponga nombre al dispositivo, le voy a poner aire dormitorio. ¿Por qué? Pues porque yo tengo otro aire en el salón, para no confundir uno con otro. Y ya tenemos listo el mando universal. ¿Cómo funciona esto? Pues ya está. Fijaos que yo tengo allí la consola de aire acondicionado. Y si yo le doy, por ejemplo, el botón de encendido aquí, automáticamente enciende el aire. Como podéis ver, se está encendiendo correctamente. ¿Quién lo ha encendido? No lo ha encendido el móvil. El móvil ha enviado la señal al RM Mini 3, que a su vez envía la señal por infrarrojo al dispositivo. Puedo subir temperatura, bajar la temperatura, ponerlo en modo frío o modo calor, cambiar las aspas, la velocidad del viento, los modos y demás. Todo esto controlable desde aquí. Esto ya estaría, ¿vale? Si quiero apagarlo, pum, y se apaga. ¿Cómo hacemos ahora para controlar todo esto desde nuestro dispositivo Google Home? Una vez estamos registrados en la aplicación de Broadlink, tenemos que vincular esa aplicación con Google Home, para que lo pueda controlar todo por la voz. ¿Cómo se hace? Pues muy fácil, vamos a dejar pulsado este botón para acceder a OK Google, vamos a darle aquí al botón de ajustes, luego arriba a la derecha, ajustes de nuevo, y ya estamos en nuestra cuenta. Vamos a entrar en el apartado de Home, a añadir nuevo dispositivo, y vamos a decirle configurar dispositivo. Una vez estamos en esta opción, le tenemos que decir, la opción de abajo, funciones con Google, y vamos a buscar Broadlink Smart Home. Fijaos, es esta de aquí, ¿vale? Broadlink Smart Home. Lo buscáis, Broadlink, es esta de arriba, ¿vale? Le damos clic, obviamente a mí ya tengo la cuenta vinculada, así que me pregunta si la quiero desvincular, no la voy a desvincular, ¿vale? Porque ya está todo funcionando bien, pero a vosotros os pedirá vuestro usuario y contraseña, el que acabáis de crear en la aplicación de Broadlink, ¿vale? Una vez que iniciéis sesión, automáticamente ya está todo preparado para poder controlarlo desde nuestro smartphone, desde Google Home. Pues fijaos qué fácil es, lo que vamos a hacer es crear escenas. Las escenas son las que van a automatizar el comando de voz. ¿Cómo se utiliza? Pues le damos a añadir nueva escena, podemos elegir incluso un pequeño iconito para saber de qué va. Yo voy a poner, por ejemplo, el icono de un aire acondicionado. Le ponemos nombre a la escena, este es el comando que se va a utilizar. Vamos a ponerle, por ejemplo, encender aire dormitorio. Le damos a guardar arriba, y le decimos ahora qué es lo que queremos que haga este comando. Añadir aplicación. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a controlar? Fijaos, le voy a decir que va a controlar el aire del dormitorio. ¿Y qué quieres que haga? Pues le vamos a decir que lo encienda, que lo ponga en modo calor, hit, y a una temperatura de 24 grados, por ejemplo. ¿Vale? Y luego aquí podemos decirle incluso si queremos que la velocidad del viento, ¿no? La potencia del aire, pues sea mayor, menor... Yo lo suelo poner en auto. ¿Vale? Pues según la temperatura, él va a regular la potencia. Le vamos a dar a guardar, y a guardar de nuevo. Y ya tenemos guardada esta escena. Vamos a probar si funciona. Ok, Google. Encender aire dormitorio. Y fijaos cómo automáticamente acaba de encender el aire del dormitorio, sin ningún problema. Vamos a añadir una más. ¿Cómo vamos a apagar el aire? Le vamos a dar aquí, le ponemos nombre a la escena, en este caso apagar aire dormitorio, y le añadimos el comando que queremos que ejecute, que en este caso es off. Y guardar, y guardar. Probemos si funciona. Ok, Google. Apagar aire dormitorio. Y funciona correctamente. Como veis, la forma de configurar esto es realmente fácil, realmente rápido, y funciona realmente bien. O sea, es que de verdad yo quedé impresionado. Con lo barato que es el dispositivo, funciona muy bien. Y, otra cosa muy importante. Fijaos, el dispositivo no tiene por qué estar totalmente pegado al aire. Fijaos lo lejos que está, ¿vale? Mi aire acondicionado está ahí arriba. Y fijaos dónde está el RM Mini 3. En la mesita de noche de allí, ¿vale? Ahí tenemos el RM Mini 3. No necesitas que esté súper cerca, ¿vale? A esta distancia está bien. O sea, hay una distancia aproximada de 5 metros, por lo menos, de diferencia, y aún así llega sin problema. Así que no os preocupéis porque esté un poco lejos. Cualquier dispositivo de esta habitación que se maneje con un mando a distancia por infrarrojos se va a poder controlar desde el RM Mini 3. Así de sencillo. Ya que su infrarrojo es de 360 grados, ¿vale? Rodea todo el dispositivo. Apunta hacia atrás, hacia adelante y hacia todos lados. A ver, otro detalle importante que quiero aclarar. Algunos dispositivos, no sé por qué, la verdad, no los reconoce directamente cuando los agregamos. El aire acondicionado, por ejemplo, sí. Pero en el caso del altavoz LG, cuando yo he añado el mando, el botón de encender y apagar, como he hecho en el aire acondicionado, y le digo el comando encender altavoz LG, Google Home no es capaz de reconocerlo. Así que os voy a enseñar cómo se hace para que sí lo reconozca. El comando encender altavoz LG no vale. Pero si yo le digo, OK Google, activar encender altavoz LG, entonces sí lo reconoce. Porque el comando activar reconoce que quieres activar un ambiente que es realmente las escenas que nosotros hemos estado creando en la aplicación de Brandlink. ¿Qué podemos hacer para no tener que decir todo el rato activar encender altavoz LG? Que es un poco redundante. Pues la forma más fácil es podemos acceder otra vez a Google Home, ajustes, vamos a darle otra vez aquí, ajustes, y aquí dentro le vamos a dar al apartado de asistente y rutinas. Vamos a crear una nueva rutina, como yo he creado, que se llama encender altavoz LG. Y esta rutina, que se llama encender altavoz LG, va a ejecutar un comando. ¿Qué comando? Este de aquí. El asistente debe ejecutar el comando activar encender altavoz LG. Y lo guardamos. Y lo mismo para el apagado. En lugar de decirle apagar altavoz LG, yo tengo que crear un comando que sea apagar altavoz LG, que a su vez lo que va a hacer este comando es que cuando yo diga apagar altavoz LG, ejecute activar apagar altavoz LG. Y ya está. ¿Vale? Guardando estos dos comandos, como podéis ver ahora, si yo les digo, ok, Google, encender altavoz LG, ya funciona. No sé por qué. Esto pasa solo con algunos dispositivos. Por ejemplo, con el aire acondicionado, con los dos que tengo, uno en el salón y otro en el dormitorio, no he tenido ese problema. Si yo les digo, encender aire, salón o dormitorio, una encena sin problema, sin haber operado ningún comando. Es como que el aire acondicionado lo reconoce más fácilmente. Sin embargo, pues los dispositivos personalizados, sobre todo las cosas más raras, por ejemplo, la tele y todo eso seguramente también funcione sin comandos. Pero cuando tienes que hacer un altavoz LG o alguna cosa que tengas por casa con infrarrojos, que sea un poco más rara, pues tendrás que utilizar este comando. Pero bueno, es muy fácil de hacer y de configurar. Por último, quiero hacer una aclaración. Ojo con los dispositivos que queréis utilizar con RM Mini 3. no todos los mandos que tenéis en casa son infrarrojos. Yo, por ejemplo, tengo aquí un mando que es el del robot aspirador de casa que yo pensaba utilizarlo también de forma remota, pero resulta que este no es un mando infrarrojo, es un mando que realmente funciona por wifi, no sé, por radiofrecuencia, no sé exactamente qué es lo que utiliza. La cuestión es que sin yo estar en la habitación del robot aspirador, si yo lo doy aquí, automáticamente se enciende. Eso quiere decir que no es un mando por infrarrojo porque el infrarrojo tienes que apuntar para que funcione, pero este no es necesario que apunte, apuntes a donde apunte o incluso estando en otra habitación si le doy a este botón se enciende. Así que imagino que va por radiofrecuencias o por lo que sea. La cuestión es que entonces este no te vale, ¿vale? O sea, yo no puedo controlar con mi RM Mini 3 de forma remota este tipo de mandos. Necesitas que sean infrarrojos. La ventaja es que casi todos los mandos son infrarrojos, ¿vale? Casi todo lo que tiene un mando es infrarrojo, pero hay ciertas cosas que no tienen mando infrarrojo. Que sepáis que con esos dispositivos no va a funcionar. ¿Cómo podemos comprobarlo? Muy fácil. Si tú apuntas al dispositivo y se enciende y luego te vas a otra habitación y le das al botón y no se enciende, entonces sí es infrarrojo. Pero si tú estés donde estés dándole al botón se enciende, obviamente eso no va por infrarrojo. No tienes que apuntar a ningún sitio, sino que irá por radiofrecuencia o cualquier otro sistema y por tanto no va a funcionar con el RM Mini 3. Lo digo para que os aseguréis. Vale, a mí no me importa porque yo estoy utilizando ahora mismo el aire acondicionado igualmente y estoy contento, pero yo esperaba poder controlar también el robot aspirador y de momento no va a ser posible y tendré que buscar alguna otra solución. Pues nada, espero que este vídeo os haya gustado. Me lo habéis pedido bastante el tema de probar algún infrarrojo, alguna forma de controlar nuestros dispositivos aire acondicionado y demás. A mí me ha encantado, yo diría que es de mis favoritos en cuanto a la casa inteligente así que lo recomiendo mucho como siempre el enlace en la descripción del vídeo por si os interesa comprarlo. Y nada, dejadme sugerencias sobre otros dispositivos que tengáis o que queráis ver en el canal que sean sobre domóticas, sobre casa inteligente e intentaré ir probándolos todos. Dentro de nada me llegarán también enchufes, interruptores inteligentes y os voy a enseñar cómo se montan y cómo utilizarlos. Así que poco a poco, poco a poco esta casa se está volviendo cada vez más inteligente así que la serie de vídeos continuará, traerá más cositas. Así que nada, espero que el vídeo os haya gustado. Si ha sido así, dale a me gusta, compártelo y nos vemos en el próximo. Un saludo a todos y hasta la próxima.